La recta de meta del futuro circuito del motor de Tenerife y hoy lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido aproximadamente de un kilómetro, no es todo trazado circuito es el lado izquierdo del circuito por tierra, todavía no está nivelado pero bueno, simplemente se trata de que los pilotos que han venido los invitados se den una vuelta por el circuito y que luego, dentro de dos años, aproximadamente dentro de tres años, cuando ya esté operativo veamos cómo era el circuito antes y cómo es después Bueno, lo que comentaban ayer en el acto es un circuito exigente, divertido en sentido contrario a las agujas del reloj con curvas muy rápidas, rectas también complicadas y un medio sacacorcha al final, creo que es la curva 3 y 14 que es un cambio rasante importante en el simulador, cuando lo tengamos ya operativo probablemente será la semana que viene lo colgaremos en la web se verá esas curvas que son bastante complicadas y el circuito es muy divertido Este va a ser un proceso por fase el primer objetivo no es tener unas instalaciones completamente terminadas es tener ya todo el tramo necesario para que se puedan empezar a hacer pruebas para que haya competiciones y poco a poco iremos haciendo nuevas fases por lo tanto, esto no es llegar y disparar y decir, vamos a hacer aquí un circuito que cueste un millón de dinero un montón de dinero no vamos a controlar cuánto cuesta vamos a hacerlo por una cuestión de tener simplemente un circuito vamos en primer lugar a responder a una enorme demanda social y ayer se pudo comprobar si hay un lugar donde hay afición al motor donde hay escuderías donde hay competiciones, es Canarias y es Tenerife ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!